y sí y y y y y tenemos play de yu yu al parecer es una ex cantante de un grupo sea más bien como que el grupo se desintegró el grupo equipo no me acuerdo quién es y ella quedó como solista esta es su primer canción como solista vaya al parecer creo tampoco sé 100% seguro de lo que ha leído es lo que es lo que se me ha quedado pero sí no sé no sé qué no sé qué esperar no sé qué esperar fuera de que de skate pop pero si no tengo no tengo una idea ahora que no sé si estaré pudiendo subir el vídeo también os envíe el videoclip porque la distribuidora de esta agencia de música es warner y warner se la pasa bloqueando a lo estúpido entonces no estoy seguro por subirlo si no lo puedo subir nada más una foto este mientras escuchamos la canción pero pero pues sí no sé no sé no sé qué esperar y otra cuestión que les tenía creo que crazy over you de black pink es la última canción a la que nos falta reaccionar de black pink en el canal entonces si saben de alguna otra que se me haya pasado que creo que no creo que es la última díganme para reaccionar lo más pronto posible y tener la reacción en el canal que me urge terminar con el catálogo de black pink que no quería pero ya sea lo es postergar lo inevitable entonces déjenme en comentarios cuál es la última canción que me falta y si si es esa o si hay más creo que la última pero bueno me presento una vez más para todos los nuevos mi nombre es manuel guillén soy productor musical y creador de contenido digital puedes encontrarme en todas las plataformas digitales de reproducción musical potify apple music amazon music y la que uses como manuel guillén escuchar mis canciones y si te gusta lo que escuches por allá te invito a que me sigas por allá y también te invito a seguirme en mis redes sociales están todos los links aquí abajito en descripción le das clic te va a llevar a todas las páginas y te invito a seguirme si quieres pero bueno empezamos con play de yuyu y a darle de una vez bonitas cuerdas y bonito sin vamos lo bonito y orgánico que suena ese beat como cálido o sea como como es un instrumento real a pesar de que es digital qué rola super pegajosa qué pedo Y tenemos el synth con el que empezó la canción Que parece también como cuerdas Pero pues es un synth Escuchen por favor Como retumba el bombo Es como un airway debajo del beat Que bonita canción, que bonita voz Bonito video Porque de hecho en el segundo beat Se escucha el airway después del beat principal Ahí va Muy buena rola Ok, un pequeño puente Con unos pequeños pichicatos de violín Qué canción, güey O, ¿sabes? O, ¿sabes? O, ¿sabes? O, ¿sabes? Este es que se ve el airway después del beat principal ¡Qué canción güey! Play, Yu Yu En mi vida se me va a olvidar este nombre Y se va directita a la playlist ¡Wow! ¡Wow! Pero si esta fue la video de reacción El video review, la ola video review Ya está subida para este momento Les dejo por aquí tarjetita para que puedan ir a verla ¡Qué rola! Muy buena canción para empezar la semana Espero que la hayan disfrutado si no la conocían Si ya la conocían que también la hayan disfrutado de nuevo Por mi parte es todo Les mando un beso Un abrazo de un chingo Y nos vemos Nos vemos